El Ministerio de Salud recibió equipos para fortalecer la estrategia de salud digital. La oficina de OPS-OMS en Nicaragua se siente muy complacida por estar acompañando con esta cooperación técnica al Ministerio de Salud y entregar una cantidad importante de equipos de cómputo, el cual consiste en 192 tablets, 275 computadoras que ascienden a un poquito más de 320.000 dólares. Esta entrega tiene importancia porque como parte de la cooperación técnica que está desarrollando la OPS acompañando aquí al Ministerio de Salud en su esfuerzo por desarrollar el proyecto de salud digital tiene forma parte de una estrategia que el gobierno está desarrollando para poder ampliar con este tipo de tecnologías la atención que brinda a su población a través de su modelo. Y aquí es importante destacar que Nicaragua está haciendo un esfuerzo que es sostenido para poder desarrollar su sistema de información. Y lo que quiero decir con esto de que es un esfuerzo sostenido y amplio es que este esfuerzo de salud digital el desarrollo de los sistemas de información se están haciendo en todos los niveles del modelo en el primer nivel, en el nivel hospitalario, en el nivel central esto quiere decir que también el sistema puede ser utilizado para las distintas direcciones. de las tablets que como bien lo decía son un total de 275 computadoras y 192 tablets que van a venir a fortalecer el funcionamiento de servicios y programas clave que desarrolla el Ministerio de Salud desde nuestro modelo de salud familiar y comunitario. Para Noticias 12, Gloria Campos.